Para que no me olvides, Olmedeños de corazón te cantan Ven y mírame a los ojos, sé que aún me has olvidado Y anullar sin fingirme, no sientes nada por mí Y anullar sin fingirme, no sientes nada por mí Yo no entiendo qué pasó como todo terminó Yo no entiendo qué pasó como todo terminó Tú eras tú, la ilusión que robó mi corazón Tú eras tú, la ilusión que robó mi corazón Y sabes, cómo sueles en mi orilla en mis áreas Poner más sabor Ha, ha La ilusión que robó mi corazón Lo supiste valorar, me lo cuidaste, no está Lo supiste valorar, me lo cuidaste, no está Dejaste mi alma y rompiste mi corazón Dejaste mi alma y rompiste mi corazón Yo soñaba en esta vida que tú eras para mí Yo soñaba en esta vida que tú eras para mí Esa linda ilusión se acabó con tu traición Esa linda ilusión se acabó con tu traición Yo soñaba en esta vida que tú eras para mí Yo soñaba en esta vida que tú eras para mí Yo soñaba en esta vida que tú eras para mí Yo soñaba en esta vida que tú eras para mí